Una amplia comisión de funcionarios de la Administración Municipal, invitados como Unisangil, estuvieron de visita e inspección en el Parque Ragonesi, observando toda una cantidad de situaciones allí presentes. Acerca de las conclusiones y directrices a seguir, la Secretaria del Interior señaló. También la funcionaria habla de las labores a desarrollar. Estas están definidas, explica. Una líder comunal del sector, que ahora reside en otro barrio de San Gil, habló de la situación que vive el parque y lo que era antes. La Secretaria del Interior dijo que este gobierno tiene un objetivo claro en este aspecto. El grupo de inspección estuvo conformado por los representantes del Consejo Municipal, su presidente, delegados de Acuazán, directivos comunales del sector Unisangil, Instituto de Cultura y Turismo, entre otros.